Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Rayados vs Toluca, horario, alineaciones probables y donde ver el juego de la jornada 5. Rayados de Monterrey tiene la oportunidad de convertirse en líder del torneo al enfrentarse al Toluca en partido correspondiente a la jornada 5 de clausura 2023. El encuentro será transmitido por la señal de Fox Sports a las 7 y 5. El cuadro de Bucetilla atraviesa por un gran momento, al igual de Rogelio Funes Mori, pues han ligado tres victorias de manera consecutiva, estando con nieve unidades, solo por debajo de Pachuca por diferencia de goles. Toluca no ha logrado ganar desde su victoria ante el Club América. Sin embargo, lo que más preocupa es la poca efectividad que han tenido frente a la portería en los dos últimos partidos, algo que comienza a preocupar a la afición. Vienen en una mala racha a la ofensiva y es que sumó 187 minutos sin anotar gol al empatar el pasado jueves ante el Atlas a cero goles en partido pendiente de la jornada 1. Toluca suma apenas 6 puntos obtenidos tras 4 jornadas disputadas y para Nacho Ambriz ya es una preocupación. Siempre no ganar genera que el equipo no está bien. El equipo hace el esfuerzo, mete la garra, pero no nos está alcanzando. La situación es preocupante porque tienes 3 partidos empatados. En dos de ellos no has hecho gol, declaró el director técnico del conjunto Escarlata. En este sentido, Ambriz comentó que no queda otra que mantenerse en la misma línea. Hay que seguir trabajando, ya preparamos contra Monterrey que va a ser otro partido complicado. Espero poder contar ya con Carlos González o con Camilo Zambezzo para poder tener otra alternativa de cómo jugar. Toluca llega con las bajas importantes del delantero ex de Tigres Carlos González, así como Camilo Zambezzo y del volante Emilio Orrantia. Alineación Probable Rayados Esteban Andrada Estefan Medina Víctor Guzmán Héctor Moreno Jesús Gallardo Luis Romo Celso Ortiz Alfonso González Germán Berterame Rogelio Funes Mori y Rodrigo Aguirre Alineación Probable Toluca Thiago Boulpi Brian Angulo Valver Huerta Andrés Mosquera Brian García Maximiliano Araujo Claudio Baeza Sean Meneses Leonardo López Marcel Ruiz y Edgar López El Rayados vs. Toluca se jugará este domingo a las 19 horas en el estadio BBVA van a comer y será transmitido por Fox Sports